En el Evangelio de hoy, Jesús dijo esta parábola a la gente que le seguía. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Y entonces, les dijo esta parábola, salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó, y los pájaros se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto, la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz, son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba, fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Jesús es la palabra, el verbo encarnado, el amor misericordioso de Dios personificado, y Él es el mensaje de nuestra salvación. El Evangelio es el sello de garantía de la promesa de Dios, y el ministerio de la Iglesia de Cristo es anunciar el Evangelio hasta su segunda venida. Para que quien lo escuche y acepte a Jesús como su Señor, crea, se convierta y se bautice para el perdón de sus pecados, y se ha salvado en las virtudes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero este mensaje no siempre cae en tierra buena, fértil y agradecida. Hay mucha tierra, o para decirlo de otra manera, hay muchos corazones heridos, sospechosos, lastimados, preocupados, malagradecidos, indiferentes, egoístas, cansados, engañados, asustados, decepcionados y mucho más, que no reciben la palabra de Dios, el mensaje de nuestra salvación, con fe y esperanza. Pero hay otros corazones preparados, como la tierra buena, que reciben con alegría y entrega total y disponibilidad el mensaje de Jesús, y dan mucho fruto. Nosotros como evangelizadores, no debemos desanimarnos cuando la tierra no responde. No hay que darnos por vencidos, sino insistir con fe y esperanza, preparando la tierra de aquellos que se resisten, y sembrando la semilla, la palabra de Dios, constantemente. El sembrador sale a sembrar cada temporada, cada ciclo, año tras año, con la esperanza y la paciencia de que la semilla dé fruto. ¿Hay alguien por quien te preocupas? ¿Alguien por quien deseas que se acerque a Dios y lo conozca, y cambie su vida? Siembra y sigue sembrando en ese corazón. Sé paciente y no te desanimes. No pierdas la esperanza. Pregúntate y medita. ¿Cuántas veces tuvo Dios que echar semilla en tu tierra, en tu corazón, para que al fin le respondieras? ¿Fue la primer cosecha o duraste algunos años para asimilar la semilla, la palabra de Dios y su mensaje, y responder? Nosotros también debemos ser pacientes como el sembrador y seguir trabajando. Tal vez nos toque en algunas ocasiones sembrar la semilla, pero no ver los frutos. Y en otras ocasiones nos toque ver los frutos y celebrar. Hermanos y hermanas, concluyamos nuestra reflexión con una pequeña oración. Señor Jesús, gracias por venir al mundo para salvarnos. Dirige nuestros pasos por el buen camino, por el camino del buen sembrador, ese que no se cansa de trabajar para el reino de Dios, para cosechar frutos abundantes para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Amén.